¿Me creeríais? Si os dijera que un hombre puede levantar un semental de una tonelada en el aire, ¿me creeríais? Bien, amigo. ¡Voxáfonos, voxáfonos! Vale, pero no se distingue un poco. ¿Alguna vez le ha hecho perder dinero una máquina expendedora? Un teléfono público se ha negado a conectarlo con su querida esposa. Con un solo susurro. Serán todo oídos. ¡Ayere mía, Pink! ¡Que os traiga esta suerte! Press to turn machines into allies. ¿Qué di... Diablos venía eso. ¡Vaya! ¡Pero si es la sable y salió, Thor! ¡Su hueco en la risa lo aguanta! ¡Cara! ¡O Cruz! ¡Venga, dejadme pasar! ¡Cara! ¡O Cruz! ¡Cara! ¿Te lo dije? Nunca lo encuentro tan satisfactorio como esperaba. Venga, ánimate otra vez, será. Supongo que así es. ¡Vaya, vaya, vaya! Ya ha llegado ese momento del año. ¡Tan pronto llegó el día! ¡No me decidí que me ponga a responderos! ¡O te llegará! ¡Sueve a escasar! ¡Voy ayer cuando miraba a mi propio... ¡Pruéba hoy las mercancías del mañana! ¿Mi modelo? Pues Lady Comstock, por supuesto. ¡El profeta la bendita y la guarda! ¿Cuándo lo consigues tú? ¡Esta preciosidad nos han dado a toda la división! ¡Para echar a los bots del sistema... ¡Para echar a los bots del sistema... He leído todos sus libros de ciencias. Mi madre dice que no es una ocupación propia de una señorita, pero yo creo que envidia a nuestra inteligencia. ¿Es cierto que es la única autorizada a visitar a la chica de la torre? Si el codero también se siente solo, me gustaría conocerla, ya que tendríamos mucho en común. Afectuosos saludos, Constance. ¡Ya lo veremos! ¡Me siento afortunado! Es que siento que tienes. Y ahora, la rifa de 1912 está oficialmente en marcha. ¡Eh, señor! ¡Señor! No puedo comprar nada. Bobo, la rifa no cuesta nunca nada. ¿Es que has estado viviendo en una cueva? 77. ¿77? Es un número afortunado. Espero que te toque. ¡Traedme el cuenco! ¿No es la jovencita blanca más ropa que han visto en toda Colombia? ¡Muy bien! ¡El ganador es el número 77! ¡Vaya qué sorpresa! ¡Número 77! ¡Ven a recoger tu primer lanzamiento! ¡No hagas esto! ¡Es culpa mía! ¡Por favor, por favor, no! ¡Por favor, pero qué hacéis! ¡Vamos! ¿Piensas lanzarla ya? ¿O es que te gusta el café bien negro? ¡Por favor, yo soy el que queréis! Parece que nos ha tocado un tímido. Tendremos que remediarlo. Tengo algo para ti. ¡Deja de perderlo! ¡Espera! ¡Es él! ¿Dónde has conseguido esa marca, muchacho? ¿Es que no sabes que eso te convierte en un sucio traidor, falso pastor? ¡Y no permitiremos decir un falso pastor en nuestro rebaño! ¡Mostradle lo que tenemos planeado! ¡Detenedlo! ¡Detenedlo! ¡El falso pastor quiere llevarse a nuestro cordero! ¡Venga, vamos! ¡Desconectado! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Desconectado! ¡Desconectado lo que te pedo! ¡Ahí está! ¡Por aquí! ¡Cubrid la puerta! ¡No te dejéis de disparar! ¡Te lo advertí! ¡Si les vendes el paraíso! ¡Clientes esperan querubines para cada tarea! ¡Nada de trabajo serviles en el reino de Dios! ¡Conozco a un tipo Georgia que nos arrendará a tantos presidiarios negros como puedas cargar! Podrías decir que son almas sencillas que hacen penitencia por no resignarse a aceptar su clase ¡Lo que tranquilice su conciencia! ¡Al suelo! ¡Muede! ¡Vamos! ¡La Nintendo ve! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Muelta el arma, amigo! ¡No sabía que andaban por aquí! ¡No puede darme! ¡Aquí era el otro lado! ¡Vamos a pelear! ¡No! ¿Pero qué...? ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No! ¡Qué ha pasado! ¡Aaah! ¡El incendiario! ¡El incendiario! ¡Es el incendiario! ¡Es aquí! ¡Qué calor! ¿Qué está pasando? ¡Arderás en nombre del profeta! ¡Eso del diablo! Bueno, solo se vive una vez. ¡Ahhh! ¡Pres to throw a fiery grenade! ¡Hold and release to create an explosive trap! Eso no era una muestra. ¡Mio! ¡Muy bien, Ambro! ¡Muy bien, Ambro! ¡Ricardo! ¡Vamos, me acabamos! ¡Enséñame algo! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Pero un campo magnético repulsor en torno a tu cuerpo puede ser útil Si es que no te mato Tienes razón ¡Sangre en las calles! Pero peor aún es el insulto Pues hoy es el día que señala nuestra secesión de la Sodoma de abajo ¡Guau! ¡El gancho debe de estar magnetizado! ¡Gracias! 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 ¡Punición! ¡Punición! ¡Se ven disparados! ¡Entre! Mantenga la calma y cierre sus puertas. Si puede, se prometa previo que este día llegaría. Y está preparado para que se deshacen. ¡Deja! ¡Sinusauración! ¡Sinus! ¡Argón! ¡Aaah! ¡Argón! ¡Sinus! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una llave de los hermanos emplumados para abrir ese trasto ¡Eh! ¡Calma! ¡No pasa nada! ¡No soy como los demás! ¡Soy progresista! ¡Cerrado! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! La violencia no es algo inevitable. Es él, el que están buscando. Vete, andan detrás de ti. Policía, necesitamos vuestra ayuda. ¡Están aquí! ¡Shh! Habla más bajo. Muy bien. Adelante. Diferentes un árbol. ¡Orguid! ¡Ruah! ¡Gracias! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No me libero! ¡Vaya demonio! ¡Desde el corazón! ¡Vaya demonio! ¡Magique, salve! ¡Los. ¡Vaya demonio! ¡Gracias! ¡Hacias. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? Caballeros, el falso pastor anda suelto por las calles de nuestra bella ciudad. ¿Sufrirán la vergüenza de permitir que sus mujeres e hijas sean presas de sus maquinaciones o actuarán? Actúen por sus mujeres, actúen por su profeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comstock se pasó por mi carro al alba. Se quedó paralizado ante mis cabelleras. Me preguntó por las blancas. Le dije, bueno, si tu presa vive en la selva y se acuesta con los lugareños, ¿para qué hilar muy fino? Ni una leve risa. ¿O no ha visto a un hombre adoptar las costumbres locales? ¿O a demasiados? Sea como fuere, ahora me tiene cazando a Daisy Fitzroy. Ojalá no espere que se la cuelgue de la pared como un trofeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡Fuego! ¡No te llame ahí! ¡Suscríbete! 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 Poco después de la una, la escoria que muchos ahora consideran Vox Populi inició su horrible ataque. ¿Quién necesita competencia cuando tiene calidad? ¿Quién necesita competencia cuando tiene calidad? ¿Quién necesita competencia cuando tiene calidad? ¿Por qué haces esto? ¡Yo solo quiero volver con mi familia! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¿Algún vigorizador nuevo? ¡Madre mía, es la leche! ¡Fold and release to create a nest trap! ¡Madre mía, es la leche! Seguro que desde esa estación llegaré a Monumental. ¿Qué color de ojos tenía? Azul, no, verde. No lo recuerdo. Sus ojos eran más grandes, entrecerrados. Vale, ¿recuerdas de qué color tenía el pelo? Era... ¿Pelirrojo y rizado? A mí me pareció irlande. ¡No, no, no, no! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!